Hola amigos, muy buenas a todos aquí de nuevo De nuevo Ya casi sin capacidad de asombro, ¿no? Ya estamos en una situación Donde están todos surrealistas Donde Donde tres tipos Mucho más cerca de cualquier animal trepado en un árbol Nos damos cuenta que están gobernando España O sea, que deciden, que roban, que piden comisiones Que manipulan En serio, o sea Tres chulos de puta Manipulan y gobiernan Un país Es difícil, ¿eh? Es difícil llegar a entender o comprender lo que está ocurriendo Pero bueno, antes que nada Agradecer a esa gente que se ha suscrito al canal Agradecer a aquellos que ponen like, que les gusta Y agradecer a aquellos que siguen creyendo en el proyecto Y que siguen, pues, ayudando con sus posibilidades Con esas aportaciones al Visum Que salen portadas Y que también están en la descripción del vídeo Pues, agradecerle, ¿no? Esta vez a Tomás Ernesto P.R. Tomás Ernesto P.R. Tomás creo que era Ahora no me viene No sé si Tomás o Tomías Ernesto Bueno, agradecerle A esa persona que colaboró Haciendo un Visum Ya si veo Si después miro Si me equivoqué Ya mañana Pues Intentaré dar el nombre bien Yo creo que hoy se quedan hasta el final del vídeo Hasta el final del vídeo Porque voy a poner un recurso Que es bueno recordarlo Es bueno recordarlo Para ver Qué tipo de Bestias De gente mala De gente ruin De miserables Están gobernándonos Decía al principio del vídeo Que es casi inexplicable Que tres animales de bellota Porque estos son tres animales de bellota Coldo Cerdán Y ábalo Son tres animales de bellota O sea Son tres tipos Que tú lo pones a comer en un chiquero Y están en su hábitat Y estos tres tipos O sea El coldo Que tiene una neurona Y la tiene para Para cortar troncos Cuando cortaba tronco De profesión Portero de Puticlú O sea Un portero De una casa puta Con dos consumidores De puta O sea Coldo Cerdán 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 Analfabeto Apenas sabe escribir Y ábalo No hace falta Explicarla a ustedes Quién es ábalo ¿No? Y en lo que ha estado implicado ábalo Yo tengo una anécdota de mi tierra Que vino a un hotel De más lujo Que hay en la isla de Tenerife El hotel de más lujo Que hay en Tenerife Y en muy paleto ¿No? Pagaba en billetes de 500 Trajo una escolta Trajo un montón de puta ¿No? Lo clásico Lo clásico del cromagnoide ¿No? Del animal Del asno ¿No? Lo clásico del socialista ¿No? Putas y coca Vamos Dale Y una de las veces Que pedía Muchendón Pedía los champán Mejor del mundo A la habitación Y una de las veces Uno de los camareros Que fue a llevarle A la habitación El champán Dice Fíjate Donde llega el fulano Donde llega Que asqueroso Que cerdo Que basura ¿No? Que basura Que nos están gobernando Pero no La basura Que nos gobierna Mucho más basura Quien les vota Mil veces más Los socialistas Quien les vota Son mucho más basura Son más Son más por dioceros Todavía que estos ¿No? Encendía con billetes De 20 De 50 Y tal Se estaban jugando Unos puros Y los encendían Para que el camarero Los viese Si Ese tipo Fue el superministro La mano derecha De él Fue El portero De prostíbulos Y el negociador De la amnistía El negociador Con prófugos Con delincuentes Es verdad que para negociar Con delincuentes Hay que mandar a delincuentes Pues si no No se entienden ¿No? Y el que va El que mantiene A Pedro Sánchez En 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 la Moncloa Es Puigdemont Y el negociador Con Puigdemont Es el cerdán Este O el cerdo Este No se como llamar A semejante Animal de bellota ¿No? Es de loco En serio Es impensable Que estos Tres personajes Que estos Tres personajes Gobiernen España Decía el mediador No se si recuerdan Porque claro Aquí Es verdad Cuando Se le ocurre Yo que sé A uno de Vox Comerse las uñas Están en portada El de Vox Se come las uñas Y tal Así están Puede estar Tres meses ¿No? Cuando es de la izquierda Se ven obligados Algunos a dar la noticia Por ejemplo En Canarias No existe No existe esa noticia No existe No existe Y ahora explicaré Por qué No existe De los hijos de puta De los medios de comunicación De Canarias Ahora lo explicaré ¿No? Decía el mediador Que El mediador Recuerda ¿No? El mediador Esos vídeos Que salieron Esnifando cocaína Presidentes Consejeros Directores generales Del gobierno de Canarias El diputado El diputado Tito Berni Todo eso Esnifando cocaína Y con putas ¿No? ¿Recuerdan eso? ¿No? Lo recuerda Pues el que El que negociaba todo Que es otro animal Es otro animal De bellota ¿No? El mediador Ese Le decía Hizo las declaraciones Hoy diciendo De que El que le daba Las órdenes A él Directo A él Directo Para comprar Las mascarillas O sea 9.300.000 euros En mascarillas Para comprar La mascarilla A colmo O sea La mano derecha Al trozo carne De colmo La mano derecha De ávalo Era el mismo ávalo Que lo llamaba Y le decía Ponte en contacto Con Víctor Torres O sea Con el ministro Que ahora Que era presidente Del gobierno de Canarias Ahora es ministro De memoria histórica De relación con las comunidades Es el ministro Víctor Ángel Torres Metida aquí Hasta la mierda De todo Él Los consejeros El gobierno de Canarias Del partido socialista Me tiró hasta la mierda En todo Pues él Decía El mediador Es el que le daba Las órdenes Para comprar Para comprar Las mascarillas A la empresa De colmo O sea A la empresa Del animal de bellota Que apenas sabía Cerrar el círculo Ya tenía una empresa Que facturaba 53 millones De euros Y la prensa Hija de puta Canarias Ni existe Ni se habla Ni se dice nada ¿Entienden por qué Yo quiero sacar Un proyecto adelante? Mire Si mi tele La tele Que se veía más En Canarias ¿No? ¿Usted sabe por qué Se veía más en Canarias? Porque lo que yo estoy contándolo Era a ustedes Y yo lo contaba en la tele Pero además En los mismos términos Con la misma vehemencia Y con los mismos insultos Lo contaba en la tele Por eso me la robaron Por eso mandaron A dos delincuentes Bueno, a dos delincuentes De estos Así, delincuentes Me la mandaron a robar La televisión Me la mandaron a robar La televisión Por eso Porque yo estaría ahora Contando en la televisión Lo que estoy contándole a ustedes Ellos me mandaron a sicarios Me mandaron a la cesta Para agredir a mi mujer Para agredir a una de mis hijas Salieron calentitos Hay que decirlo Y con el tiempo Salieron todavía Mucho más calentitos Yo Eso de olvidar cosas No se puede Porque estos hijos de puta ¿No? De la secta que vinieron Que los mandó Los mandaron Los mandó a la izquierda Para intentar pues Acojonarme Acojonar a mi Acobardar a mi mujer Agredir a una de mis hijas Esto Seguramente me hubieran Mandado un sicario Seguramente Al mal que sí Que alguien me lo hubiera pasado Yo por el forro de los cojones Siete millones de veces ¿No? Por eso es tan necesario Tener medios Por eso Mucha gente piensa Que uno lo hace Por interés personal Y muchas veces cree Que a mí no me cuesta La gente Pedirlas a ustedes Que me ayuden En el proyecto Yo sé Lo sé Lo sé Lo sé Nadie sabe Sino mi familia Lo que me cuesta a mí Pedirlas a ustedes Para que me ayuden En este proyecto ¿No? Porque si yo llego Tener la tele en Canarias Vamos Se hubieran visto Obligados muchos medios A alargar la noticia Se hubieran Aquí no existe Nada Pero ni Como si Como si Coldo no existiera Como si Abro no existiera Como si Víctor Torres No hubiera sido El presidente de gobierno De Canarias Metido hasta la mierda Aquí no, no No existe No existe Y no existe Porque estos perros De los medios De comunicación de Canarias Estas ratas inmundas Viven de esto Viven de esto Viven de esto Y de algún polvito Viven Sí, 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 sí Sí, que aquí entró Mucha mierda Con conocimiento De estos también Mucha Mucha No se olviden No se olviden Que entre Marruecos Canarias Es el salto A la península Por aquí se queda Mucha comisión Y mucha mierda Por eso esto No abre la boca Las ratas inmundas De los medios De comunicación de Canarias ¿No? O sea Cuando uno se pone A analizar ¿No? O sea ¿Qué gobierno Hubiera aguantado? ¿Qué gobierno Hubiera aguantado? Que la mano derecha Del ministro Aunque sea Un portero De casas de puta Pero a la mano derecha El que es Negociador De la amnistía Con Puigdemont Ministro Ministro Que aquí no son Que aquí no son 53 millones Que cantarán La empresa Que no existía Y que le facturó Ahí ya A ese que no es completo Que yo lo digo No es completo No es completo No es completo Doscientos y pico Doscientos y pico Millones de euros Y Armengol Tres millones Doscientos mil euros Las mascarillas Que le compró Armengol Acordo La tercera autoridad Del estado El rey El presidente Del gobierno Y el presidente Y la presidenta Del congreso De los diputados En ese orden Tres millones Doscientos mil euros En mascarillas Acordo A la mano derecha De Ábalo Al portero De casas de puta Se las compró Y las tiene En un almacén No se han usado Me imagino Como serán Esas mascarillas ¿No? En esa implicación Y entraron Al ministerio El número dos Del ministerio Del interior A todo eso Que acabo de decirle Póngale La mano derecha Del hombre De Marlasca Bueno No se Bueno Con barba Tiene barba Y es varón De Marlasca La mano derecha De Marlasca La de Marlasca Implicado En la compra De mascarillas Y mordidas De comisiones El dueño De una empresa De almacenamiento judicial O sea Los coches Que le quitan A los narcos Es que es toda Es que es toda una trama Tan grande Los coches Que le quitan A los narcos Cuando le incauta La guardia civil O la policía nacional A los narcos A los narcos Le encanta la mercancía Después los coches Y todo el rollo Pues el almacén Que se encargaba El almacén judicial Porque es un almacén judicial El tipo El dueño El que se encargaba De eso Implicado Y detenido También El presidente De un equipo De fútbol De tercero De Zamora Implicado También En el lavado De dinero Que compraban Compraron 15 apartamentos 15 pisos Y para agradecérselo A un equipo Sin ninguna trascendencia Ábalos Cuando era dependiente Correos De él Le piso un sello Al Zamora Puede haber Más corrupción En serio O sea Puede existir Más corrupción Más podredumbre Todo Los coches ¿Por qué? ¿Por qué el tipo Está metido en esto? El tipo precisamente Que le Cuando le incautaban Los coches Y lo ponían En almacén judicial El dueño De almacén Implicado en esto Y Tengo que explicarlo O ustedes Ya lo captaron ¿No? Coches de narcos Pasan al almacén Del fulano Que a su vez Es del grupo De Ábalos De Colvo Y de Cerdán O sea Blanco Y en botella ¿No? Blanco y botella No pasa nada No ha dimitido ninguno O sea Le preguntan Al psicópata Y el psicópata Hoy por qué Tengo que saberlo Hombre Hombre No será Será porque Tienes Tienes implicado A tres ministros Digo yo Que algo tendrás que saber Que tienes implicado Y a uno de ellos Al principal Que está implicado A Ábalos Te lo cargaste Cuando era tu gran hombre Confesas Que nadie lo entendió ¿Cómo se carga a Ábalos? Que lo había hecho El super ministro Al animal de bellota este ¿No? Al rey del prostíbulo ¿No? Lo hizo ministro Y todo esto Todo En contrato Directo A dedo Por vía de emergencia O sea Nada de Oye Hago un cambalache Que me presenten Tres empresas Y después yo No, 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 no Por vía de urgencia Todas las adjudicaciones De estos Verdaderos delincuentes Ni presuntos Ni mierda Delincuentes Era A dedo Toma Pa' ti Que uno se lo pone a pensar O sea Porque dice Oye Escoldo Es un tipo Con muchas luces Animal de bellota Repito Un animal de bellota Verlo a él Ya es animal de bellota Pero el que haya hablado con él Y hable hoy Con una persona Que lo conoce perfectamente Militante del PSOE Ah no Ya no era militante Ah ya La mujer que está detenida Militante del PSOE El del taller El de los coches Militante del PSOE El del Zamora Militante del PSOE Ya no hablemos Colbo, Ábalos Barlasca Cerdán Ángel Víctor Torres Almengol Cualquier gobierno Hubiera ya desaparecido Del mapa Bueno Pero desaparecido del mapa Estaría en Chirona No pasa nada ¿Qué va a pasar? Y no les parece Extrañísimo Encima todo esto ¿No? Se producen Unas detenciones ¿No? Casi televisadas Pero coño Se producen Que raro ¿No? Tres días Después de las elecciones Tres días después O sea Llevan con esta operación Dos años Y resulta ser Que se producen Todas estas detenciones Y las que se van a producir Tres días Después de las elecciones gallegas Pero no apesta esto O sea ¿Me quieren hacer creer a mí Que vivimos un país Donde hay libertad Donde la democracia Se respeta Donde hay división De poder ¿En serio? ¿En serio? ¿Pretenden que nos creamos Esta barbaridad? Miren Lo primero que hice Fue ir al periódico A Lo País ¿No? A la Basofia Esa asquerosa ¿No? Chantajista ¿No? A los matones Estos ¿No? Dije No Aquí no podemos ocultar la noticia Mire La primera noticia era Que el teniente fiscal No ve delito de terrorismo En Puigdemont Así es la primera noticia En el caso Olvida decir El teniente fiscal No ve delito De terrorismo En Puigdemont Pero 12 fiscales De ese mismo De ese mismo órgano Si lo ven O sea 12-1 No El país El periódico De Ayuso El que le paga Todos los años 600.000 euros El periódico Que el PP Con Sainz de Santa María La bolita de azufre Lo reflotó Cuando estaba ya presentado En quiebra Y lo reflotó Obligando a todos los inversores A todas las empresas Del IBE35 A comprar acciones De una empresa En quiebra Como era el país Y como era la cadena CER Pues sí Esa es la primera noticia La segunda es Que a un jugador de fútbol Alves del Barcelona Lo condenaron a cuatro años Y la tercera noticia Es El juez pone en libertad A Coldo García O sea Lo único que faltó decir El juez pone en libertad A Coldo García Que era el que nos traía La pasta a nosotros Por lo trata Con mucha caballerosidad ¿No? El Colo García Un hombre Un caballero ¿No? Un tipo Entonces Le faltó poner eso Que son los que nos traen La pasta El que nos trae La pasta A nosotros Esa es la prensa Que tenemos En España Lo país Esa es la prensa Que tenemos En España Mire Todo eso Contrarresta En serio No se olviden Que al final Le voy a poner un vídeo Que yo sé Que les va a levantar El estómago Pero No podemos olvidar Yo no soy cómplice De olvidar las cosas No puedo No soy cómplice De olvidar las cosas Todo lo que está ocurriendo Todo No den vuelta No No busquen Todo lo que está ocurriendo Es porque no hemos tenido A una oposición Porque hemos tenido A unos cobardes De oposición Igual de corruptos Que el Partido Socialista Igual de corruptos Que el Partido Socialista La pena que me da a mí Es que todo esto Sigue ocurriendo Y que hay unas elecciones En Galicia Y que gana El partido Que no ha sabido Oponerse A esta corrupción Del Partido Socialista Que no ha sabido Ha sabido Y de hecho Están muy calladitos Dos días Dos días saldrá algo De ellos también Gana con mayoría absoluta Les votan Pescadores Les votan Agricultores Yo no digo Todos los pescadores Ni todos los agricultores Ni todos los ganaderos No Le votan A un partido Que quiera acabar Con ellos Con la Agenda 2030 Este país No tiene solución Este país No tiene solución Yo el sábado Voy a ir Mañana Sí Voy a ir A la manifestación Que en Canarias Los agricultores La convocan La convocan Mañana Sábado Porque es que En carnavales No O sea Donde había que convocarla Para que joder más Y que hubiese más revuelta Y que hubiese más Atención No, no Esperaron que se acabaran Los carnavales Son agricultores Modernos Son De modernos Yo mañana voy a ir A la manifestación De agricultores Mañana sí Mañana me asumo Porque Porque sí Porque creo que hay gente Muy justa Pero cada vez que recuerdo Lo que ocurrió En Galicia Menos ganas Me dan Es como cuando hablo ahora De la policía nacional Sabiendo que la inmensa mayoría De la policía nacional Son gente honesta Y gente buena Pero cuando veo Algún hijo de puta Algún hijo de puta Anabolizado ¿No? Lleno de 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 Del mercado Dando leña A gente pobre A gente humilde A gente trabajadora A veces te dan ganas Nebro Porque los policías Estos que están dando Manguera A tutiplen A gente Tranquila A gente que no tiene Un perfil de delincuente Están dando la manguera A tutiplen No tienen si una neurona Y la tienen para pincharse Anabolizante Y hormonas de crecimiento No tienen ninguno No tienen ninguno Un neurona Ellos los buscan Los buscan A ver Quien tiene una neurona Quien fue en el examen Que dijo Que había Siete puntos cardinales Pues Ah mira Fulano y tal Entonces lo llevan Los llevan Y lo va reuniendo Todo Entonces Esos son los que dan leña La inmensa mayoría De la policía nacional Es honesta Súper honesta Pero te dan ganas A veces De decir Hijo Chicos Cuando ves las imágenes Cuando ves las imágenes No sean hijos de puta Chicos En serio No sean ratas No sean ratas No sean No sean ratas Los que tienen delante No son delincuentes Los delincuentes Los tienen en las casas Los ocupa Ahí tienen los delincuentes A los drogatas Ahí tienen a los delincuentes A todos los adversales En Vascongada Ahí tienen a los delincuentes A todos los independentistas En Cataluña Ahí tienen los delincuentes Los delincuentes No es el que trabaja al campo No Ese no es delincuente Se está reivindicando Un derecho claro Y ustedes recibirán órdenes Pero me decía Un policía nacional Hace unos días Pepe Yo pertenecía A ese grupo De la UIP Y recibimos órdenes Y conseguimos Hay que cumplirlas O sea, lo que pasa Pepe Que a veces Se cumplen las órdenes Y tiene interpretaciones A veces Si a mí me mandan A pegar injustamente A cargar Contra gente A justamente Cargo Pero no pego Asusto Pero no doy leña Y me decía Este policía Lo que estoy viendo Los compañeros míos En las redes sociales Porque este hombre Está activo Lo que estoy viendo Los compañeros míos En las redes sociales Lo están haciendo Como que les gusta Les gusta pegarle A agricultores A ganaderos Les gusta Entonces Toda esa confusión Deberíamos separarla El trigo de la paja No generalicemos Con gente Que nos protege Porque nos protege Entonces Intentemos Intentemos hacer Lo que no hacen ellos Estos Estos que tienen Una neurona cerebral Digo, repito Y la tienen Nada más que para eso Para los ciclos Empiezan a mirar Ahora me toca Tanto Ahora me toca tanto Entonces Claro, la neurona Esa se le va enfermando Se lo va enfermando Porque esos venenos Se le va enfermando Y ocurre eso Pero no caigamos En el error De demonizarlos A todos En serio Y miren Yo les quiero poner hoy Un vídeo Son tres trocitos juntos Uno De Gallardo Dura segundos Pero Que sentido común Con Que sentido común Habla Con que Como no se han dejado Como no No se han acobardado Con todas las barbaridades El mundo Habla Habla Lo que quieren hacerle A Castilla y León Lo que quieren hacer En España Con los inmigrantes El segundo El segundo Torcito Es de otra Diputada De De Mer La defensa Mejor que he escuchado En mi vida Sobre las mujeres La verdadera defensa De las mujeres En muy poquito En muy poquito tiempo En muy poquito tiempo Y el tercero Para que ustedes se den cuenta Que el PP y el PSOE Son los mismos Los mismos Botan lo mismo En el mismo lugar Las mismas veces Y no tenemos que olvidarnos Por eso Digo que me niego A que olvidemos cosas Me niego rotundamente Entonces me gustaría Que viesen Estos Tres videos Ya que 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 Más grande Que barbaridad Más grande Mientras que En Madrid Estaban Esta gente Ocupando Madrid Ganaderos Agricultores El psicópata Reivindicando El derecho A poder trabajar Claro Un socialista Trabajo La palabra Trabajo Le duele Como a los De la UGT O comisiones obreras Les molesta Al oído Y mientras Esta gente Está pidiendo Que le dejaran Trabajar Con dignidad Y vender Sus productos Con dignidad Y que no tengan Competencias Desleales Mientras Están haciendo Eso Llega El psicópata Se manda a mudar Como un tiro Porque lo llama Su amo El que tiene El teléfono El deli De la begonia Los teléfonos Lo llama Sale corriendo El psicópata A ver A la reinona De Mohamed Pero corriendo Como un loco No quiso comer Con él A la reinona Le gusta Otro tipo Más tierno Más jovencito Y corre Como un tiro Para allá Y llega El tipo Y no se corta El psicópata Y dice Que tiene Un plan De inversión Para Marruecos Para su economía Para su economía Para sus infraestructuras De 45 mil Millones De euros No estoy equivocado 45 mil Millones De euros 45 mil Millones De euros Se dice fácil Se dice Muy fácil Se dice muy fácil Bueno Los voy a dejar Con el vídeo Que le anuncié Y con el vídeo Final Por favor Estos tres Y el vídeo Final Que es el que Hace el broche De oro De este De estos bárbaros De este De este tipo Sin escrúpulos Que nos gobierna Los dejo Y hasta mañana Si Dios quiere